Hola chicos, ¿cómo están? Los quiero invitar este 5 de diciembre a las elecciones de Consejos de Juventud en el que joven elige, joven, ya yo tengo mi combo, tengo mi parche. Si quieren tener más información de cómo participar y quiénes son los candidatos, les voy a dejar aquí el link de la registraduría.